¿Qué es el caso de Maritza? Y la policía tendrá que indagar, la policía tendrá que establecer responsabilidades sobre este caso. Se dice que iniciaron los interrogatorios este martes por parte de la comisión que designó el jefe de la policía para investigar cómo un agente de esa institución mató de un disparo a un compañero. En tanto, parientes del razo Luis Manuel Cabrera Peralta, alcanzado por el proyectil que se le escapó a Franklin Guzmán González, aseguraron que esto no ocurrió de manera fortuita, sino que el victimario lo fraguó. La comisión que designó el mayor general José Armando Polanco Gómez, la preside el general Francisco Rómez López, comandante en la dirección Cibao Central, y el coronel Gabriel Santos Melo, jefe de investigaciones criminales. El hecho ocurrió ayer en uno de los pabellones de la escuela de entrenamiento policial de la dirección regional Cibao Central, localizada en San José de las Matas. Guzmán González es hijo del coronel de esa institución, Juan Guzmán Badía, y alegadamente disparó de manera accidental el revólver Taurus Caribe 38.